Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, muy buenas a todos, amigos amantes como el cine. Yo soy Gruden y aquí mi canal FitComicCine, casualmente, tal otra relación con el cine. Los videojuegos lo meto en mi canal FitSalseo, que por cierto, cuando veáis este vídeo estaríamos prácticamente en directo, ¿vale? Perdonad, iba a hacer directo aquí, pero es que no me da tiempo, he estado toda la mañana muy ocupado. Pero mañana sí que sí, directazo de cómic, que hay muchas cosas de qué hablar, ¿vale? Además tengo mi canal de viajes por Perú, si queréis estar. En la descripción del video tenéis enlace a Instant Gaming y al grupo Telegram. Y Julio, ¿por qué dices todo esto seguido? Porque si no lo digo desde el principio, no me acuerdo. Y bueno, ¿esto es oficial? Esto... Guau. Antes de nada, dejadme en los comentarios qué os parece. Y no, no es de animación, es live action. Está confirmado. Amazon está trabajando una serie de acciones en vivo de Spider-Man Noir. El programa seguirá a un superhéroe mayor y canoso. En la ciudad de Nueva York, en la década del 1930. El personaje principal no será Peter Parker. Como es un universo alternativo, yo creo que se ha inventado, no podemos fijarnos en ninguno de los cómics. Pero bueno, guau. ¿Qué tono tendrá esto? ¿Un tono serio? Porque dice, claro, un Spider-Man superhéroe canoso en los años 30 y Noir a los jóvenes no creo que va dirigido. Porque llega a ser incluso un Peter Parker de otro universo, podría tener interés, ojo, que a mí me interesa. Me refiero a nivel mainstream, a vender la producción. Pero si no es Peter Parker... Y... no sé qué pretende Amazon y Sony con esto. A ver, tú puedes coger a un Peter Parker y hacerlo de otro universo. O sea, es viable. Es dentro del canon, lo puedes hacer. No pasa nada. Pero si no es Peter Parker, hablo de la serie, ¿vale? ¿Quién es? ¿El abuelo de Peter Parker con sus inventos? ¿Será una araña? No sé, lo tenían tan fácil para triunfar y... bueno, pues no sé. Es curioso, tío. Yo, últimamente, en las producciones de superhéroes, cada vez entiendo menos las cosas, tío. Tenemos a Marvel Studios, que ya está empezando a inventarse personajes. Como si tuviesen pocos en los cómics. Warner, que está... Haciendo una especie de reboot sin hacerlo. Creo que esto es una excusa simplemente para darle la patada a Henry Cavill. Y ahora tenemos... Sony... Que permite a Amazon hacer esto. Sin ser Peter Parker. Es un poco loco todo, ¿eh? O sea, no me negaréis. Dejádmelo comentar lo que os parece, pero... Yo me he quedado a cuadros. Si esto fuese Peter Parker, vamos con todo. Pero no ser Peter Parker, simplemente será un señor mayor que se crea Spiderman y que haga cosas yendo contra la mafia irlandesa, la mafia italiana o la mafia que se encuentre en los años 30. Porque en los años 30, como no sean delitos de prostitución y tráfico de alcohol durante la ley seca, esos negocios lo llevaban los italianos y los irlandeses. Claro, no sabemos en dónde será. La zona de Chicago estaba más controlada por italianos, mientras que en Nueva York, la verdad es que eran más los irlandeses, ¿no? Aunque había un poquito de todo, ¿no? Pero era como los principales, ¿no? No sé, suena interesante, ya la veremos. Pero esto me huele a otra Pennyward, ¿verdad? Que, por cierto, fue cancelada hace nada. Cuando David Zalas dijo que no iba a cancelar más cosas, mira, cancelado. Y es una serie que Pennyward estaba bien, era entretenida, pero que como no era realmente sobre Bruce Wayne ni sobre Batman, era sobre Alfred. Y encima Alfred, de jovencito, por así decirlo, interesó a muy poca gente. O sea, hace una serie que no tenga nada que ver, perfecto. Pero ya si coges ciertos elementos, das a entender que quieres darle una cierta cohesión para ganar, en cierta manera, rédito e interés de cierto tipo de público, fan de esos personajes, a los que supuestamente estás como monitoreando en plan flashback, en plan... No sé, es raro, tío. Es raro. Y yo esto, pues ya os digo, es que no lo entiendo. No estoy en contra. No, 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 no. Los superhers podéis hacer 20.000 tipos de series. Lo que pasa, que yo habría hecho un Peter Parker noid, y a partir de ahí, pues, generar todo el mundo, tío. Que no lo entiendo. O sea, yo, de verdad, yo... Tony, creo que es un quiero y no puedo, en cuanto a malas ideas. Porque de verdad, que no comprendo el hecho de hacerlo sin Peter Parker. Es que no, no llego a entenderlo. ¿Veis? No será Peter Parker. Y está avanzando Amazon con la serie de Silk. Que entiendo que no tendrá nada que ver con esta. Es que no... No, 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 no lo siento mucho. Es que no hay por dónde cogerlo, tío. Lo siento mucho. No hay por dónde cogerlo. No lo hay. Y Silk es otra cosa. Que, bueno, que sin esa serie tampoco está Spider-Man. Es que no entiendo, tío. Pides permiso a la IP, a Sony. Coproduces con Sony. ¿Por qué Sony no te da permiso o tú no pides permiso para usar a Peter Parker? No lo entiendo. Ya ves tú. Lo que nos interesa es Silk sin Spider-Man. Pues, hombre, si Silk hubiese salido en una película de Spider-Man. Habría cierto interés. Pero ahora mismo un personaje random. En una serie random que el gran público no conoce. Bueno, y este Noir. Claro, ¿no? El de... El de Spider-Man into Spider-Verse. No puede ser porque ese hombre era Peter Parker. Ese Spider-Man Noir era el Peter Parker de su propio mundo. Este no. No sé. Yo hay veces que... Uf. Me estoy desencantando con algunas compañías con los superhéroes, ¿eh? De verdad. Yo voy a ver si mañana puede estar Javi en el directo conmigo. Que vamos a hablar de los superhéroes Marvel, ¿eh? Y de cómo Kevin Feige se está inventando las cosas, tío. Porque yo no lo aguanto, ¿eh? Pero bueno. Cada uno es cada uno. Muchísimas gracias por el apoyo. Dejadme en los comentarios que pensé todo esto. Y yo la verdad es que, os lo juro sinceramente, estoy... Perdón, si estoy un poquito así como WTF, pero es que no entiendo. Sony tiene la capacidad de hacerlo bien. Y ella misma se pone la zancadilla constantemente. Se auto... Sabotea, ¿vale? Es impresionante. Pero bueno. Yo esto, la verdad, me he quedado a cuadros. ¿Y tú? Yo esto ya tengo... Yo estoy un poquito.